Venga, voy, empiezo yo. Tenía la guerra de sabroso, dice. ¿Por qué siempre está el malo conmigo? Perfecto, tengo las... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué le pasa a mi baraja otra vez? ¡Qué basura de cartas, eh! Sí, 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 nos ha dejado un combo, pero con bolas, eh. Uf, yo descarto un poco, eh. Aprovecha. Yo voy a descartar también. ¡Qué basura! Yo creo que a todos nos ha tocado cacota, eh. Yo la verdad que no es mi mejor combo esta vez. Creo que deberíamos divorciarnos. Porque siempre de estar malo conmigo tienes toda la puta razón. Está bien, está muy bien. El dibujo está guay. Creo que deberíamos divorciarnos. Porque siempre de estar malo conmigo. Sabía que en algún momento tendría que llegar este diálogo. Porque son todas súper depresifas. Creo que deberíamos divorciarnos. Porque siempre de estar malo conmigo. No soy gay. Ya tenemos ganador. O no. Creo que deberíamos divorciarnos. Porque siempre de estar malo conmigo. ¡Pues! ¡Pues! Ok, ok, ok. Digo, es clarísimo. No, tío, el no soy gay, el no soy gay. Me habéis hecho gastar el no soy gay. What? Ay. Es negra de estar, ¿no? A ver. Sí. Y tengo que poner otra yo de mi baraja, ¿no? Sí. Por favor, por favor, haznos un buen combo. Como que estamos de sequía. ¡Hostia! Me gusta. Vale, vale, me gusta. Me blindeo. Voy a ir por lo asqueroso. Yo también. No, 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 no. Dejad de ser los putos cobardes. Ahora, listilla. A ver cómo haces a sonomatopeyas. Ni de coña voy a poder. O sea, ¿cómo hago yo esto? Pues invéntate un textillo o algo. Mira a mi culo. Antes de que termines, ¿existe la posibilidad de que terminemos follando? Un segundito antes de continuar. La Twitter canta. La Twitter canta. Mira a mi culo. Esto escudaría el olor. Hostia, encajadísima, ¿eh? Está muy bien. Está muy encauchada. Dios santo. Qué difícil. Mira a mi culo. Mira a mi ojete. ¿Qué harán estos pequeños jovencillos mientras me la casco? Y el ganador del digress. Es que está difícil. Dios. Es difícil, es difícil. Es difícil. Está muy... Ay, Dios santo. Qué maravilla. Nah, la faja, la faja. La faja. La faja. El sonido ayuda. La faja siempre gana. El sonido ayuda. Acabo de joderme mi propia carta, pero merecía la pena. La faja siempre gana. Coño, que la pis viva dos de dos, ¿eh? Digre, se viene con la pim, ve. Hijo, ¿qué tal tu primer día de colegio? Hijo, ¿qué tal tu primer día de colegio? Vale. Vale, vale, vale. Ah, es roja. Tenemos que montar la historia por encima. Uf. Go hard o go home. Y la mía tiene que ir la segunda, ¿no? Eh, no, la ha estudiado última. ¿Estás muteada? Pizzi. Ya está, ya está. Estoy. A ver. Joder. Hijo, ¿qué tal tu primer día de colegio? Pues bueno. Pues bueno, veo carencias, papá. Pues aquí es sin un género. Veo carencia, papá. I don't speak Spanish. Lo que intento decir es que me siento muy solo. Hijo, ¿qué tal tu primer día de colegio? Esa es buena. Es buena, es buena. Hijo, ¿qué tal tu primer día de colegio? Puta madre, papá. Eso está muy tocha también. Eso está muy tocha también. Hostia. A ver. Eres lo peor. Me quedan tres días de vida. Hijo, ¿qué tal tu primer día de colegio? Hostia, está dura, ¿eh? Esa es que dice. Tengo sentimientos encontrados, ¿eh? Tienes que ser reja. I don't speak Spanish. ¿Eres speak Spanish? Yo lo digo. Sí, I don't speak Spanish. No, tío. No, tío. No, la batalla y el pi serán bien. La batalla y el pi serán bien. El problema es la última carta. O sea, si es que es muy... El problema es la última carta. Claro, el niño se pasó meando y pegando a la gente. Era todo bully. Vale, pues se toca rojo otra vez. No tweets. Hostia. No bully no nos portamos bien. Hostia. Dios. Ok. Let's do this. Tengo sido. Creo que te confundes con alguien a quien le importa. Eh, no está mal. No está mal, me gusta. Joder. Holy moly. Sé lo que has hecho. También está guay. Cagaste. Ahora mismo lo estoy listo para una relación. Para el carro. Ese soy yo. Ese soy yo en la vida, tío. Hostia. Yo en la vida, Luz. Pero lo siento. Esta es la mejor encajada que he visto en el día. La verdad es que encaja de puta madre. Sí, sí, sí. En plan de... ¿De qué era? ¿De Luisito? Mira. Se están acabando todas las putas de a Pisby y el Luis, eh. Venga, Belly, dale. A ver. ¿Estás roja también? No, no, no. 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 No parece. Esto es un pum. No, no. Ah, es rojo porque tú eres la mano roja. Vale. Un pum en el carro. No, la mano roja soy yo, pero cuando seleccionas se queda rojo. Por eso, que la mano roja parece que tal. Vale, pues elige otra y let's go. Uy. ¿Por qué? No, te estás pasando. Te estás pasando. ¿Por qué hay? Estoy decorando, estoy decorando. Déjame decorar. De repente le he dado zoom al Digreft sin querer, ¿sabes? Tío, venga. ¡Miii! Estoy decorando el tablero. ¡Hostia, la carta, tú! Muy bien. ¡Hostia! ¡Oh! Es maravilloso, eh. Vale. Yo ya la tengo. Me bondeo. Vale, yo tengo la mía también. O esta o esta, tío. O sea, estoy dudoso porque ahora mismo es otra vez en la mierda. Lo mejor es las fotos que tenemos en Steam. Pixvillo, súper bien. Súper arregladita, no sé qué. ¿Un donpatch? ¿El lobo? El señor serpiente. ¡Ey, bro, nice dick! ¡Ey, bro, nice dick! No sé de quién fue la culpa. Tuya. Tienes que hacer la autofelación. Let's go. No te preocupes. ¡Boom! Eh… ¡Acabo de ver eso! Me gusta. ¡Boom! ¡Oh! Son maravillosos, tío. ¡Pum! Algo muy malo le ocurre a mi pene. ¡Es que son buenísimas! ¡Muy buenas todas, tío! ¡Pum! ¿Pueden mirar si tengo burtón en el pool? No, 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 no. Es que es muy difícil. Está difícil. Está reñido, eh. Está reñido. Toma el tigre. ¡Bien! ¡Gan el tigre! No, no, no. Es que la cara es… ¡No! La cara es muy buena, tío. Y el tigre es para… ¡Melsita! ¡Melsita! La carita. Sí, 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 ha ganado Melsita. Sí, es buena, es buena. Es muy buena. Ya. Esto… Luisito, como grita, cuando quieras. ¿Ya estamos? Vale, voy. Ajá. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Y? Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Y? Ok, ok, ok. Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Y? ¡Mira qué nivelazo tengo aquí en donde! ¡Por la cara! ¡Qué maravilla de carta! Estoy orgulloso de ti, hijo. ¿Y? ¿Soy virgen? A ver, a ver, a ver. Estoy en la primera o la tercera, eh. Está reñido, eh. Está reñido, está reñido, está reñido. Me he reído mucho con la carta del Query por la propia carta. Pero la primera es que he encajado muy bien. Venga, va. Venga, el nivelazo. ¡Ay! ¡Ganó el Tuertir otra vez! Vale, sacame el. Tremenda paliza. Pues le toca… Sacame el. Ay, ¿qué tengo que hacer? Sacar carta del medio. Ay. Vale. Es negra. Como mi alma. Ventú del futuro. Vale. Y tengo que sacar una de mi mazo, ¿no? Sí. Para la que tú creas que hace la historia puta madre. Vale. Vale, déjame, déjame observar. Joder, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Que una no puede miar a gusto. Váyase a miar. ¡Cállese! Venga, termina esto. Vale. Cállese, por favor. Vale. A ver. Subimos carta. Váyase lo con gana. ¿Qué cojones he puesto yo? Que no me acuerdo. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Soy tú del futuro. Ay, qué difícil la vuelta a la que no es. Bueno. Tiene sentido. Es que cuando se vea el futuro se pone triste. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Soy tú del futuro. Me acaban de ascender. Por la cara. Por la cara, ¿eh? Tu colegola trae el colega. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Soy tú del futuro. ¡Pum! ¿Implosionó y explotó? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Soy tú del futuro. ¡Eso me pone los pezones duritos! ¿Dónde están los pezones? Agradecida con el gesto. Mel es como Noné. Es atacar a los guarro. A los guarro, total. Es que tenía que ganar los pezones. No, por fin. Le toca a Pizzi. Me toca. Es un guarro. ¿Qué estáis dibujando? ¿Qué nos banían? Ah, es una foca. Es una morsa. Es una morsa. Es una morsa. Es una morsa tranquila. Está todo pensado. Es una morsa. Es una morsa. ¿Cómo andan, señores? Dibujando una morsa. Y yo cuando puedo le... ¿Me puede acabar este pulper? Dile la vuelta. Se fue la morsa. Se fue la morsa. Obedece a la morsa. Obedece. Obedece. Una morsa, una morcilla. Sí, un morcillón. No, no. Se me hace la boca tremendo agua. A P. Te quieres casar conmigo. Espera, tú quién eres. Joder, que no se me ocurría nada más. A veces es que era de chura. Está perfecto. Te quieres casar conmigo. Espera, tú quién eres. ¡Bomba Batista! ¡Bomba Batista! ¿Te quieres casar conmigo? Espera, tú quién eres. Tengo 11 años. ¡Ojo! ¡Turísimo! ¡Turísimo! Esa es dura, ¿eh? Esa es dura. Estamos en el límite de censura. ¿Te quieres casar conmigo? Espera, ¿tú quién eres? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es que tengo un humor muy negro! ¡Ay, gané otra vez! ¡Ganó la infancia! ¡Ganó la infancia! ¡Corran! ¡Es con nada de las causas! ¡Catolicismo! ¡Catolicismo! ¡Me gustó! Y me vuelve a tocar. ¿Te encanta, Piz? ¿Cómo lo sé? Pues nada. Ha ganado Meloncha. Ha ganado Meloncha. ¡Ganóla! OPINER